Hoy creo que es momento de hacer algo, dame tu mano, intentemos hablar, poco a poco se nos van los besos y las caricias. No se si te han dado cuenta, pero las ganas se han fugado con la risa, has notado que al pasar, las fotos en la vitrina, me preguntan que está pasando, porque seguimos destrozando nuestras vidas. Y en este campo de batalla, que fuera nuestra habitación, hay mil pedazos de ilusiones, es una lástima sentir tanto rencor. ¿Por qué dejamos que nos vencieran las palabras, el sentimiento que nos une lo ignoramos, en esta guerra que nos ha partido en dos? Si aún te amo, y sé también que aún me amas, aunque lo escondes sé que lloras en las noches, porque te daño igual que a mí este dolor. Creo que es momento de hacer algo, dame tu mano, intentemos hablar. ¿Por qué dejamos que nos vencieran las palabras? ¿Por qué dejamos que nos vencieran las palabras, el sentimiento que nos une lo ignoramos, en esta guerra que nos ha partido en dos? Si aún te amo, y sé también que aún me amas, aunque lo escondes sé que lloras en las noches, porque te daño igual que a mí este dolor. Creo que es momento de hacer algo, dame tu mano, intentemos hablar. Creo que es momento de hacer algo que te daño igual que a mí este dolor,ин� És un problema cod Mark. Creo que es momento de hacer algo, de lo que me daño igual usted o no digamos o no digábol en las palabras, aunque lo� Après la misma línea igual, sino cuando hay algo pronounceamientos sólido o no clamor. Creo que es momento de hacer algo упisteria, sinầu que no tamaño, apagué. Creo que es momento de hacer algo, Kickie esідo o no lo ya vamos, como algo que vio a ti, dar igual que encima totalidade, porque te daño igual que a mí este negaria jefe. Gracias.